la plena vigencia del Estado de Derecho, sino también para garantizar un espacio seguro a las poblaciones más vulnerables, en donde puedan ejercer su derecho al desarrollo en condiciones de seguridad. Por ello, Guatemala ha reiterado en diversos foros multilaterales que no es posible separar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los objetivos de la CIFTA y los objetivos de la Agenda del Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Guatemala es una nación comprometida con la regulación eficaz, realista y sensata del comercio de armas y sus municiones. Es un país que ha padecido las terribles consecuencias de una regulación internacional débil que no ataca los retos que enfrentan muchos países, que exigen que la seguridad de sus poblaciones sea una responsabilidad compartida de la comunidad global, a fin de vedar el acceso a armas de fuego, a individuos con antecedentes de violencia, a los terroristas y, sobre todo, a las organizaciones criminales transnacionales. Por ello, nos congratulamos con este Consejo Permanente que conmemora este Día Interamericano, tanto por su importancia simbólica como por el compromiso que representa para continuar trabajando a favor del desarrollo y la seguridad en nuestro hemisferio y luchar contra la delincuencia organizada transnacional. Muchas gracias. 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 Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Se agradece a la presidencia la inclusión de este tema en el orden del día de esta sesión para conmemorar el Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. El hemisferio cuenta, como ya se ha dicho aquí, con la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, conocido como CIFTA, de la que Costa Rica es parte. Convencidos de su utilidad, reiteramos la importancia de que todos los países de las Américas adopten este instrumento como herramienta para combatir la delincuencia organizada, reducir los niveles de violencia y las tasas de homicidio en el hemisferio. El momento y los desafíos de la región así lo demandan. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el hemisferio es la región más violenta del planeta, en la que se produce el 39% de los homicidios del mundo. De ese total de homicidios, cerca del 75% ocurre con armas de fuego, siendo esta una realidad alarmante. Es por ello que esta ocasión es válida para reflexionar sobre la CIFTA como instrumento diseñado para agilizar y homogeneizar el combate contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego en función del riesgo que representan y el impacto que tienen en la proliferación de la delincuencia organizada, la violencia y la tasa de homicidios. Costa Rica cuenta desde 1995 con una ley sobre armas y explosivos y con leyes conexas que forman el marco normativo nacional para prevenir y evitar la fabricación, el tráfico y el uso ilícito de armas de fuego. Además, la Asamblea Legislativa del país discute una serie de reformas legislativas en cuanto a mecanismos de registro de armas, controles sobre quienes pretenden ser propietarios de armas, así como para reducir el número de tenencia de armas de fuego por persona. Finalmente, señor presidente, quisiéramos recordar que esta Convención Interamericana por sí sola no resuelve los problemas que hoy discutimos. Solo avanzaremos mediante el ejercicio responsable de todos los países y de todos los actores, incluido el sector privado y la sociedad civil. Debemos trabajar para robustecer la seguridad en las transferencias, fortalecer las modalidades de control, el marcaje, el rastreo y la gestión de fronteras. La cooperación nos permite adoptar medidas que puedan ser implementadas tanto en el ámbito nacional como en el hemisférico. Costa Rica está convencida de que la implementación de la Convención y de los compromisos conexos son una responsabilidad compartida y contribuirá a la prevención de homicidios, conflictos, violencia armada y violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos para hacer de esta zona una región menos violenta y más segura para todas las personas. Muchas gracias. 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 Ecuador tiene la palabra. Presidente, me será permitido agradecer a la Delegación de México por proponer la conmemoración el 5 de abril del Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. La realidad de nuestro hemisferio sobre los niveles de inseguridad demanda el tratamiento de estos temas al más alto nivel político. Convengamos en que América Latina ha registrado grandes avances en materia social y económica en las últimas dos décadas. Su crecimiento económico agregado ha sido de 4.2% en promedio en los últimos 10 años. 70 millones de personas salieron de la pobreza y el desempleo ha descendido sostenidamente desde el 2002. No obstante, seguimos siendo la región más desigual y más insegura del mundo. Los últimos estudios elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por esta propia organización sitúan a nuestro continente como el más violento del planeta. América Latina es tristemente la única región del mundo en la cual los homicidios se incrementaron desde el 2000. Según datos corroborados al 2018, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 19.3, la más alta del globo. En este escenario, en América del Norte, 60% de los homicidios se cometen con armas de fuego, en América del Sur el 83% y en Centroamérica el 78%. Estas cifras también están muy por encima del promedio mundial del 43%. El control de armas es actualmente un tema central en la construcción de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en la región. El reto es poder concertar las necesidades y demandas de la población con políticas públicas efectivas que permitan fortalecer la cooperación internacional contra el tráfico de las armas de fuego y sus nexos con la delincuencia organizada transnacional, en el entendido que esta lucha no es únicamente individual y nacional, sino que requiere y también supone esfuerzos concertados en el plano internacional. El Ecuador atribuye una importancia especial dentro de sus políticas de seguridad a las iniciativas que en el marco del control de armas se desarrollan a nivel nacional y regional. De ahí que reiteramos el compromiso con la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, denominada CIFTA, de la cual el Ecuador es parte desde 1999 y habiendo ejercido la Secretaría Pro Temporal de 2014 a 2016. La CIFTA constituye el primer instrumento jurídico vinculante a nivel internacional para abordar los retos del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. El alcance y responsabilidad de haber sido la región pionera en el mundo en este campo no solo debe ser motivo de satisfacción, sino de gran responsabilidad, dado el reto de poner en práctica los compromisos adquiridos y definir acciones a futuro en una región en la que nos definimos como zona de paz. No obstante, se pierden miles de vidas anualmente debido a la violencia armada en nuestras calles. Reitero, en consecuencia, el compromiso del gobierno de Ecuador con la paz, el control de armas, el desarrollo universal y seguridad internacional en un marco de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Mi delegación renueva su voluntad de colaborar al fin de alcanzar un continente más seguro. Y finalmente, mi país reitera la convicción de que una persona no por estar armada se encuentra más segura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, Paraguay. La asamblea general resolvió proclamar, a partir del 2019, se conmemoraría el Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuegos con motivo del vigésimo aniversario de la CIFTA. Cuando los Estados nos comprometemos y las instituciones hacen esfuerzos en las mesas de negociaciones, como también en el terreno, es posible que avancemos hacia el objetivo de contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. En nuestra región, más del 60% de los homicidios intencionales son realizados con armas de fuego. En ese sentido, Paraguay, como parte del Tratado de Comercio de Armas y su activa participación en el Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas, realiza sus mayores esfuerzos con la aplicación de la Ley de Armas 4036-2010, promoviendo el intercambio de experiencias y apoyando la cooperación internacional y, sobre todo, regional. Señor Presidente, seguimos y seguiremos trabajando aún más y contribuyendo para el control y así contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas y todo lo relacionado para contribuir con un mundo más seguro y pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias. El Salvador tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Agradecemos la iniciativa de la Delegación de México de solicitar la inclusión de la conmemoración del Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego en el Consejo Permanente. Aprovechamos también la oportunidad para felicitar a México por su reelección, como Secretaría Témpore de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados que celebra su vigésimo aniversario. El desarme, la no proliferación y, particularmente, el control de armamentos son elementos fundamentales para cumplir con nuestro compromiso de mantener la paz, la seguridad y la estabilidad internacional. El uso irresponsable de las armas de fuego está cobrando la vida de miles de personas al año en el mundo y, particularmente, en la región, donde se reportan los mayores niveles de violencia armada a nivel global debido, en gran medida, al tráfico ilícito de armas que alimenta la inseguridad que afrontamos a diario. Consideramos imperante retomar y dar seguimiento a los asuntos planteados en la consideración de este tema en el marco de la Comisión de Seguridad Hemisférica el pasado 4 de abril, particularmente en hablar de un desarme que salve vidas, lo que implica ampliar el alcance del tema más allá del enfoque tradicional de las armas de destrucción masiva. Asimismo, prepararnos ante nuevas amenazas a las que debemos hacer frente, tales como las armas autónomas sin origen predeterminado y de más difícil control. A pesar de los esfuerzos que todos los estados estamos haciendo para el control de armas, lo cierto es que cada vez hay más armas de todo tipo entre la población, lo cual impacta en todos los niveles de nuestras sociedades, que se ven expuestas recurrentemente a más incidentes violentos que cobran vidas inocentes en escuelas, sitios públicos y comunidades. Señor Presidente, El Salvador lamentablemente enfrenta problemas de violencia como parte de una situación compleja y multicausal, pero es claro que el accionar de los grupos criminales se nutre del tráfico ilícito de armas de fuego. Este escenario presenta retos a nuestra institucionalidad y tiene un impacto negativo en la sociedad en general, en la actividad económica, el logro del desarrollo sostenible y el avance en el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. En cumplimiento con nuestra Ley Nacional de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, el Gobierno efectúa periódicamente marcaciones secundarias al armamento que ingresa a nuestro territorio con la finalidad de llevar un mejor control de su uso. También se realiza anualmente la destrucción completa de armas de fuego consideradas en desuso o ilegales. El Salvador reconoce y agradece el apoyo recibido de OEA a través del Departamento de Seguridad Pública en materia de marcaje de armas, así como la cooperación de países, amigos y organizaciones regionales e internacionales para la ejecución de programas y actividades de fortalecimiento de las capacidades técnicas nacionales, tales como el proyecto Mujeres, Desarme, No Proliferación y Control de Armas, del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo en América Latina, con el apoyo financiero de Canadá, la asistencia de los Estados Unidos de América en la destrucción de armas y municiones, entre otros. Esta conmemoración es oportuna para la reflexión y el compromiso. En ese sentido, El Salvador apuesta por el pleno cumplimiento de los instrumentos interamericanos e internacionales orientados al control y tráfico de armas convencionales. Actualmente estamos realizando un estudio y análisis de las leyes nacionales en la materia con el objetivo de actualizar y fortalecer el marco legal a fin de responder al contexto actual y los nuevos retos para el abordaje del tema de la seguridad, en particular para la implementación eficaz de los instrumentos internacionales para el control de armas de fuego. Finalmente, no podemos dejar de reconocer que en los contextos de violencia las mujeres y niñas se cuentan entre las principales víctimas, por lo que la inclusión del enfoque de género y la prevención de la violencia contra la mujer a través del control de armas debe ser una prioridad en nuestra aproximación hacia una región más segura. Ello contribuye también al cumplimiento de lo establecido en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad y la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 6569 sobre Mujeres, Desarme, No Proliferación y Control de Armas. Nuevamente, mi delegación se congratula por la celebración de este día y reitera el compromiso de continuar trabajando por una región más segura. Gracias. 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 Estados Unidos tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Antes de abordar este punto del día en nombre de Estados Unidos, me gustaría darle la bienvenida al embajador Bossa y Tarré. Gracias por los comentarios. Les garantizamos que trabajaremos cercanamente con ambas delegaciones para que lleven a costos deberes en la OEA. Celebramos esta oportunidad para conmemorar el Día Interamericano contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, pequeñas armas y armas ligeras. Esto es un gran obstáculo para la seguridad en nuestro hemisferio. Las organizaciones de delincuencia transnacional, los terroristas, los traficantes necesitan armas para llevar a cabo sus actividades. El tráfico ilícito tiene el potencial de realmente perjudicar enormemente a cualquier país. Así que nos complace enormemente el apoyo recibido por todos los países que hablan sobre este tema. Los controles de exportación, importación y la aplicación de la ley son clave para cualquier esfuerzo, para que puedan mitigar ese tráfico ilícito de armas de fuego. La OEA contribuye directamente a este esfuerzo, desarrollando legislación modelo y regulación modelo sobre el control del movimiento transnacional de las armas de fuego y otros controles normativos para aquellos estados que no tienen esos marcos jurídicos y normativos. Sin embargo, estas normas también deben ser adoptadas y aplicadas por los estados miembros para que sean eficaces. Estados Unidos quisiera animar a todos los países que no lo hayan hecho para que pongan en práctica controles y mecanismos significativos para la licencia y el tránsito de armas de fuego. Igualmente, todos los esfuerzos de los estados miembros para marcarlas y rastrearlas son bienvenidos también para identificar las rotas de tráfico y la lucha contra los traficantes. Para todo ello se necesita más cooperación. Estados Unidos también participa de manera concreta en la lucha contra el tráfico ilícito de armas al hemisferio. Hemos establecido leyes políticos, programas para combatir la fabricación ilícita de armas de fuego. A nivel nacional, Estados Unidos también tiene un sistema transparente con leyes normativas para la fabricación y el movimiento de armas de fuego. Se marca en el momento de fabricación e importación a inventarios que son sujetos a controles muy estrictos y una registración de un número de serie para salvaguardarlas ante la pérdida o el robo. Debemos trabajar conjuntamente para abordar el tráfico ilícito de armas de fuego tiene un alcance global. Su impacto se siente a nivel local, afectando a nuestras comunidades, así como la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Tráfico ilícito de armas viabiliza múltiples tipos de violencia, incluyendo la violencia interpersonal, la violencia con armas de fuego, la violencia relacionada con el crimen organizado y las pandillas. Potencia la capacidad de fuego de estos actores, muchas veces por encima de la capacidad de respuesta del Estado y a su vez contribuye al debilitamiento del monopolio legítimo de la fuerza. No nos debería sorprender entonces que el hemisferio occidental sea considerado como el más violento del mundo, con 66% de los homicidios intencionales en la región llevados a cabo con un arma de fuego. Los diferentes tipos de violencia expoliados por las armas de fuego, y su fabricación y tráfico ilícito, generan contextos de inseguridad e inestabilidad, temor y tensión, provocando muchas veces el desplazamiento de comunidades al interior de los países, así como también la necesidad de algunas familias de emigrar. No queda duda alguna que la fabricación y el tráfico ilícito de armas son un problema de naturaleza transnacional, que no respeta fronteras ni soberanías nacionales, que tienen un impacto multidimensional que de alguna manera u otra nos termina afectando a todos. Esto nos obliga entonces a encarar el problema con un abordaje hemisférico, multilateral y multisectorial, de modo de aprovechar las ventajas comparativas y el valor agregado que cada actor social puede traer a la mesa. Uno de los principales impulsores de este abordaje amplio con respecto a la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego es México, país que presidió la exitosa Cuarta Conferencia de Estados Partes de la CIFTA, que propició un mayor acercamiento y articulación entre gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos a México por continuar esta labor desde su liderazgo como Secretaría Pro Témpore del Comité Consultivo de la CIFTA durante el año 2019-2020. Los aliento entonces a aprovechar el establecimiento de esta conmemoración anual para reforzar nuestro compromiso, redoblar nuestros esfuerzos, reactivar nuestra creatividad y reforzar nuestra cooperación con el fin último de prevenir y reducir la violencia con armas y el homicidio intencional en nuestra región y, de esta manera, proteger la vida humana. Concluso reiterando la firme disposición de la Secretaría General de continuar acompañando y apoyando los esfuerzos de los Estados para enfrentar este desafío común y transversal de la región. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, secretario general. Si no hay solicitudes de palabra, me gustaría sugerir que el Consejo Permanente tome nota en los comentarios como parte de la conmemoración del Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego de conformidad con el párrafo resolutivo 111, la resolución AGRES 29-25. De no haber objeciones, queda así acordado. El siguiente punto del orden del día es la consideración del proyecto de resolución, lugar y fecha de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiarios sobre Prevención de la Delincuencia, la Violencia y la Inseguridad del Proceso de las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas. Ahora procederemos al siguiente punto del orden del día, que es el proyecto de resolución, lugar y fecha de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiarios sobre Prevención de la Delincuencia, la Violencia y la Inseguridad del Proceso de las Reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, acordado por la Comisión de Seguridad Hemisférica durante su reunión el 11 de abril de 2019 y elevado al Consejo Permanente para su consideración como documento CP barra CSH 1906 barra 19, revisado 1. Si las delegaciones no tuvieran objeción al proyecto de resolución tal y como ha sido presentado por la Comisión de Seguridad Hemisférica, procederemos entonces a aprobarlo. No hay objeciones, así que queda aprobado. El siguiente punto del orden del día tiene que ver con los planes para la recomposición democrática de Venezuela, solicitado por la distinguida delegación de Venezuela. En este sentido, me complace ofrecerle la palabra al embajador Gustavo Tarré, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, quien abordará este tema. Señor embajador, tiene la palabra. Venezuela ha venido viviendo 20 años de sistemática destrucción. Durante esas dos décadas, durante mucho tiempo, los altos precios del petróleo escondieron el desastre que se estaba fraguando y cuya concreción se hizo patente en los últimos años. Durante todo ese lapso, hubo gente pensando en otra Venezuela, pensando que en algún momento se revertirían políticas erradas, gerencias mediocres y sobre todo un nivel de corrupción nunca visto en nuestra historia. Esto condujo a que, desde finales del año pasado, las fuerzas democráticas representadas en la Asamblea Nacional propusieron a la sociedad venezolana un acuerdo político para rescatar a Venezuela de lo que puede ser considerado el colapso económico y la crisis social más brutal que haya sufrido país alguno. En Venezuela no hubo terremotos, no hubo tsunami, no hubo erupción volcánica, no hubo guerra y, sin embargo, los niveles de destrucción no pueden ni siquiera ser comparados con los que sufrieron países en los cuales se presentaron esas catástrofes o esas guerras. El acuerdo político discutido y aprobado en la Asamblea Nacional se expresa en un documento que consta de cinco capítulos y cuarenta y dos numerales. es producto de estudios que se vienen haciendo, como antes decía, en las universidades, en las academias nacionales, en los movimientos políticos, en cientos de organizaciones no gubernamentales, en las iglesias, en los gremios empresariales, laborales y profesionales. Se dio de esta forma la palabra a lo que muchos tenían que decir y fueron deliberadamente apartados de cualquier discusión de política pública durante muchos años. Las áreas de consenso abarcan política económica, empoderamiento de los ciudadanos y garantía de acceso a los servicios públicos, hidrocarburos y políticas sociales. La parte del plan relativa a la reconstrucción institucional y el retorno al ejercicio pleno de las libertades democráticas, no menos prioritaria, aún se encuentra en fase de discusión. Son temas mucho más fáciles para lograr el consenso, por estrellas contenidas, aunque nunca respetadas, en la Constitución de 1999. Igualmente son objeto de atención especial por quienes preparan el plan país, las áreas de turismo y protección del medio ambiente, en este último aspecto, la destrucción que viene viviendo, que se viene viviendo en Venezuela, ha permitido el uso de la palabra ecocidio. El plan se desarrolla en cuatro etapas. Una primera etapa, los grupos de expertos desarrollan las propuestas en cada área. Luego, una etapa política, en que se crean acuerdos y consensos basados en las propuestas técnicas. No puedo dejar de subrayar, señores embajadores, la importancia de esta fase de la discusión. No son tecnócratas encerrados en laboratorios sociales o en oficinas, sino que la conclusión de los estudios preparados por los expertos pasa luego a la esfera de la política a ser discutida por los representantes del pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel estadal y municipal. Luego, una parte de difusión a través de asambleas y eventos realizados en todo el país. Y por último, en una etapa que actualmente estamos viviendo, la Asamblea Nacional ha empezado a sancionar y continuará sancionando las reformas legales que se requieren para la implementación del plan. El plan pretende cumplir el mandato constitucional de establecer una sociedad de hombres libres e iguales en dignidad y derecho, reconociendo la importancia de la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad social, la ética, el pluralismo y el respeto a los derechos fundamentales. El despegue económico es uno de los puntos más importantes. La destrucción de la economía venezolana lleva hoy a una caída del ingreso per cápita del Producto Interno Bruto en unas magnitudes que no solamente Venezuela no había conocido nunca, sino que prácticamente ningún país había sufrido ni aún en tiempos de guerra. Se empieza a abordar el problema por poner fin a la crisis cambiaria. Luego se busca reactivar la producción, generar empleo y crecer económicamente, para lo cual Venezuela necesita dinero fresco. El Plan País señala, en materia fiscal, la emergencia humanitaria y el colapso de los servicios públicos exigen una significativa expansión fiscal financiada con recursos externos, porque ayudar a los más vulnerables mientras dure la crisis estará entre las mayores prioridades. El Plan País, en cuanto al salario, establece la necesidad de implementar mecanismos transparentes y consensuados de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. En los últimos lustros hemos ido viviendo la fijación unilateral de los salarios por parte del gobierno, salarios que son devorados inmediatamente por la inflación y que en la práctica no significan absolutamente nada. Si ustedes solo quieren conocer un ejemplo, mi jubilación como profesor o jubilado de la Universidad Central de Venezuela es el equivalente a 0,25 dólares mensuales y un profesor titular para dedicación exclusiva de la universidad tiene un salario de 6 dólares. Una vez abatida la inflación y actualizado el salario, la posibilidad de sostener en el tiempo una mejora del salario real es a través del crecimiento de la economía. Los programas sociales ocupan un lugar fundamental. El desastre económico ha traído un incremento inaudito de los niveles de pobreza y la existencia de programas de ayuda a los más desvalidos es fundamental, sobre todo en la etapa inicial del despegue económico. Y tendrán entonces poco a poco una menor incidencia en la medida que la economía crezca y genera empleos de buena calidad. Hay una política social de alcance más estructural que está reflejada en los acuerdos en materia de políticas sociales y que está asociada a las garantías básicas que otorga un Estado social de derecho. Aquellos esquemas de transferencias directas y programas de abastecimiento deben irse revisando y reduciendo en la medida que la población supere la emergencia humanitaria. Es muy importante dejar muy claro que no se trata de un ajuste macroeconómico. La economía venezolana no sufre un desequilibrio por sobrecalentamiento, como dicen los economistas, sino que padece una catástrofe productiva. Por eso el sesgo del programa de políticas económicas es expansivo. El Plan País no plantea un ajuste fiscal draconiano en las primeras de cambio y mucho menos un programa económico contractivo. Lo fundamental para todo esto es una administración pública honesta. La corrupción, el despilfarro, el saqueo, el mal manejo de los recursos del Estado se ha convertido en uno de los principales males que padece Venezuela. La tensión a estos síntomas reclama una nueva forma de gobernar, una nueva cultura, nuevos esquemas de incentivos no perversos, transparencia en la relación entre el Estado y los ciudadanos. La economía venezolana, como todos sabemos, ha girado durante prácticamente un siglo en torno al petróleo. Los hidrocarburos siguen y seguirán siendo la principal fuente de generación de divisas. El país aún ofrece grandes potenciales para la protección y comercialización de los hidrocarburos en sus derivados. Digo aún ofrece porque la producción petrolera que era en el momento en que Hugo Chávez llegó a la presidencia en el año 1999 eran 3.400.000 barriles diarios y hoy está en el orden de los 700.000 barriles diarios. Esto no es producto de las sanciones impuestas por algunos gobiernos, esto es producto de una mala gerencia, de una concepción ideológica equivocada y sobre todo de una inmensa corrupción. Los recursos naturales seguirán siendo propiedad de la Nación, como le establece nuestra Constitución, que contempla la prohibición absoluta de ceder, traspasar, arrendar o en forma alguna enajenar los recursos del subsuelo. La ley de hidrocarburos vigente se diseñó y sancionó en un ambiente de precios altos y costos bajos. Se estableció un modelo de negocio de toda inversión en petróleo y debía hacerse conjuntamente con Petróleos de Venezuela en un marco de empresas mixtas en la cual la empresa petrolera estatal tenía mayoría de acciones. Sin embargo, en medio de la crisis financiera que vive Venezuela y que vive Petróleos de Venezuela, la empresa estatal no cuenta con recursos para invertir en ningún proyecto, ni en marcha ni en estudio. Y por tanto, se buscará un régimen legal que atraiga a los inversionistas estableciendo nuevas formas de propiedad de las empresas y estableciendo un marco de seguridad jurídica que sea atractivo para los inversionistas. El sector energético y los hidrocarburos venezolanos deben comenzar a desenvolverse en condiciones de competencia abierta y transparente, donde pueda fiscalizarse cabalmente el cumplimiento de leyes, reglamentos y compromisos por parte de las empresas petroleras, incluyendo a Petróleos de Venezuela. El Plan País promueve la creación de un ente regulador independiente, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, siguiendo el modelo originado en Noruega, pero practicado con mucho éxito en Brasil, en Colombia y en México, que busca una administración eficiente, autónoma y técnica de los yacimientos, así como una regulación del sector por un órgano independiente del Poder Ejecutivo. La Agencia Venezolana de Hidrocarburos tendrá a su cargo la realización de rondas regulares de licitación en materia de petróleo y de gas. El sector productor de alimentos no procesados y animales para el consumo humano ha sido terriblemente afectado por las confiscaciones y las expropiaciones agrarias arbitrarias, por la carencia de insumos fundamentales, por la falta de financiamiento, por la frágil infraestructura, por la inseguridad y por las políticas de controles. Se formulará un plan de desarrollo grupecuario orientado a estimular la producción nacional para el abastecimiento de alimentos para los venezolanos, así como para impulsar la agenda de exportaciones. El Plan País, para concluir, señores embajadores, es un gran acuerdo nacional. No es un programa detallado de acción y decisiones de políticas públicas. No establece metas cuantitativas. Tampoco ha sido formulado para resolver todos y cada uno de los problemas económicos y sociales. El Plan País es un acuerdo marco de políticas, un conjunto de lineamientos generales sobre los cuales habrán de desarrollarse programas concretos. Hemos solicitado hacer esta exposición en el Consejo Permanente de la Organización porque Venezuela va a requerir niveles de cooperación extremadamente altos, de organismos financieros multinacionales, de banca privada, de países amigos. Y queremos que nuestra presencia en la OEA sea uno de los mecanismos utilizados y ofrecidos al Gobierno Nacional para tener acceso a los recursos, acceso a la solidaridad internacional, acceso a la tecnología, acceso a las inversiones. En este orden de ideas, una vez que tengamos consenso, sobre todo en materia institucional, en materia... avancemos más en materia de salud pública, en materia de protección del ambiente, en materia de turismo, volveremos a molestar su atención para informarles de la marcha de estos acuerdos y que logremos, así como la usurpación cesó en esta silla de Venezuela, en la Organización de Estados Americanos, todo esto va a empezar a ocurrir una vez que cese la usurpación en otra silla que está en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Pasamos ahora a otros asuntos. Es para recordarles que la presencia del Consejo Permanente recibió del secretario general un programa presupuesto de 2020 para la OEA que se distribuyó ante las delegaciones como documento CP459819, documento que se presentó a la Comisión de Asuntos Presupuestarios de la OEA. Tiene la palabra la República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente. Queremos aprovechar la presencia de todos ustedes aquí esta tarde para extenderles una invitación para el día de mañana a la puesta en circulación del libro del doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, titulado Ideas en Conflictos, diálogo póstumo entre el profesor Juan Bosch y el embajador de los Estados Unidos, John Barlow Martin. Esta actividad se desarrollará mañana a las 5.30 de la tarde en el Salón de las Américas y esperamos contar con la presencia de todos ustedes para que puedan apreciar el trabajo del presidente Leonel Fernández sobre un hecho histórico importante para la América Latina entre el expresidente Juan Bosch y el embajador de los Estados Unidos, en esa época, John Barlow Martin. Así es que esperamos su presencia mañana a todos en el Salón de las Américas a las 5.30 de la tarde. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Viendo que no hay más asuntos, se levanta la sesión. Gracias. Gracias.